Al pasar la barca no me digan más na' que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar Que sorpresa fue al llegar que allí todas estaban ya Si jugaban así así, si jugaban así así, si jugaban así así, si jugaban libre que yo la vi Y al capitán del barco inglés en este puerto ya no le espera mujer La rubia está con la morena y de sus marineros ninguna se acuerda Al pasar la barca no me digan más na' que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar Al pasar la barca no me digan más na' que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar Aquel chulito Leré me dijo anoche Leré que a donde iba Leré sola de noche Leré Y yo le dije Leré con todo el salero Leré y tú solito Leré no tienes miedo Leré Chocolate, molinillo, corre, corre, que seguimos A soltar y a saltar que la fiesta va a empezar Al pasar la barca no me digan más na' que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar Al pasar la barca no me digan más na' que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar Al pasar la barca no me digan más